¿Cómo conseguir pareja siendo Asperger? Es un tema interesante, porque todos nos queremos enamorar algún día. Aquí les tengo algunos trucos para conseguir pareja. Ya que tengo tres hijos de dos mujeres diferentes y me gustaría ayudarlos a que tengan una familia con muchos hijos. Empecemos. 1. Hazla reír. 2. De vez en cuando dile lo bonita que es, a las mujeres les gusta que le digan lo bonitas que son, cuando se hacen un corte de pelo, notarlo antes que ella lo mencione. 3. Al principio trata de comportarte como alguien normal, ten en cuenta que ella no sabe todavía que eres Asperger y puedes tomar eso a tu favor, porque cuando se enamore no le va a importar que seas Asperger. Se los dice la voz de la experiencia. Ja 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 perdón. Sigamos. 4. Si te gusta una muchacha, pero no te atreves a tener una conversación con ella por obvias razones, entonces solo sea amable con ella cuando te la encuentres, dile buenos días si es de día, y buenas noches si es de noche, pero ojo sin ser vulgar. 5. Y por último, mirarla a los ojos cuando te hable. Y sé que es difícil para nosotros mirar directamente a los ojos, pero solo hasta que ella cambie la mirada, cuando ella quite su mirada de la tuya por ser tan penetrante, entonces dejas de mirarla y actúas normal. Como dije antes, hasta ahora ella no sabe que eres Asperger. Y como dije cuando se enamoran no les importa que seas Asperger. Espero ser de ayuda para algunos. Mi próximo vídeo será sobre cómo mantener esa relación una vez la hayas enamorado. Bueno suscríbete a mi canal soy Asperger32 muchas gracias. ¿Cómo conseguir pareja siendo Asperger?